¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos al canal y a un nuevo video con un juego muy especial Que bueno, no es un juego como tal, sino más bien un demo Les voy a explicar porque pasamos rápidamente a la acción Es la escena del escape del T-Rex en la película de Jurassic Park 1 Es decir, es más que un juego, es más un ambiente en el que podemos interactuar algunas cosas Pero está limitado a ese espacio de la escena de la película Y sigue los cánones de Jurassic Park Vamos a empezar a jugar y les voy a explicar Entonces empezamos la escena desde que está saliendo el Rex Desde que está rompiendo la valla, como ven Y estamos en el lugar del Dr. Grant Ahí es cuando sale y le dice a Ian Malcom que no se mueva nada Y entonces nos rodea el Rex Uy, no se escuchó Lo que tiene este juego es que se ve increíble Bueno, este demo es un demo más que nada Se ve increíble O sea, verdaderamente lo estaba jugando hace ratito Y me espanté de... De estarlo jugando Vamos a esperar que dé la vuelta el Rex Y nos vamos a ir corriendo hacia el baño Para simular la escena de... Cuando el abogado se va hacia el baño Y se lo comen Y para que vean Lo atemorizante que es estar cara a cara Con un dinosaurio de estos ¿Dónde está? Ah, viene este lado Ojo Bien, ¿listos? Yo no, pero bueno ¡Vamos! ¡Corre, corre, 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 mierda! ¿Dónde? Aquí, aquí ¡No! ¡No! Y nos comió ¡Ah, es horrible! Uno se estresa Está muy bien hecho Las texturas La... La lluvia Los truenos Ok Vamos a tratar De movernos Y... Pararnos Para que no nos vea El Rex Ok Va a ir hacia allá atrás Vamos a jugar a la hora Y vamos a salir ahora Y nos quedamos quietos 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 Vean que enorme es Dios bendito Quieto Eso es Ahora corro Al otro coche Ya me vio Quieto, 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 quieto ¿Dónde estoy? Ay, no me ves, ¿verdad? Quieto Eso es Ay, qué bonito Es que es enorme Y al coche este No, no, ¿verdad? El segundo coche No puedo andar Muy bien Sería genial Que... Que moviera el... El coche Que lo... Volcara Como en la película Vean Qué bien hecho está Bueno, este juego O demo Lo hizo una persona Solita Ok, ahí estamos Y... Pues no sé si lo hizo Solo como un... Por diversión De ver cómo podía Interactuarse En esta escena O si piensa Hacer algo más Que si hace algo más Sería increíble Ay, Dios mío Ay, Dios mío Es muy grande Me va a comer Me muevo Me muevo Ok Ok Ah, me encanta Vamos a correr Hacia la valla A ver Vamos a hacer algo aquí Parece que no No me vio No puedo brincar No Ay ¿Me vio? No, 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 no Eh ¿Dónde estoy? No me ves Se queda todo confundido Pobrecito Ay Ay, ay, ay Ay, mamá De repente Se ve demasiado grande ¿No? Como Como que podría pisar La camioneta Si quisiera Ay No No estoy aquí Yo no estoy aquí Ay, creo que ya me vio Creo que eso sí lo ve Es una constante tensión Vamos a tratar Así de último Vamos a tratar De regresar Al Coche Misión suicida 3, 2, 1 No, esperen Vamos a dejar que se vea Un poco más para allá Si no vamos a ir directamente A su boquita Vamos Corre, 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 corre Quieto 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 No muevas ni un músculo No muevas ni un músculo No me ve Ah, me encanta esto Digo, obviamente ya sabemos que El Rex Si te veía A ver Corre, 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 corre El coche, el coche Porque si me muevo aquí No ¿O sí? No No, creo que no Vamos a salir de este lado Ahí está, ¿no? Ya volteó Ya volteó Y ahora no me deja entrar otra vez Me cago en todo Entrar Listo Ahora sí Ah, me encanta que Recrea el movimiento de la escena Voy por la ventana Y luego nos No, 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 no Ay, mamá Nos está buscando No Ah, le pegó el coche Oh Oh, sí, le pegó ¿Lo va a volcar? ¿En serio? No ¿Qué hace? Ay, por Dios Quieto No, no, no 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 Ah, mamá Ah Ajá Ay, nos cago el rey Bueno Uf Vamos a dejar Este video por aquí Les quería traer rápidamente este video No es muy largo, es un juego que ya vieron Es un demo como tal Les dejo en la descripción la liga Si lo quieren descargar de totalmente gratuito Bueno, es un video más o menos en preparación Porque pronto estaremos jugando Jurassic World Evolution Un poco regresando a los orígenes del canal Donde jugamos mucho Jurassic Park Operation Genesis Entonces, bueno, espero que les guste Si es así, espero que le den muchos likes Y nos vemos pronto con más videitos de dinosaurios Muchas gracias por verme, como siempre Nos vemos en la próxima Adiós